El partido frente a San Martín de Bursac, una linda posibilidad para continuar por esta zona positiva. Sí, sí, linda oportunidad por cómo vienen ellos, que vienen de bajoneado por lo que están pasando, pero en el momento que están igual, sin descuidarnos, pero linda oportunidad, más por la cancha en la que vamos a jugar. En cuanto a vos, bueno, ¿cómo te venís sintiendo? Ya, bueno, Rastri te ha dado varios minutos, también Jorge Díaz, pero más que nada Gustavo Rastri te da la continuidad en la defensa, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y creo que están hablando de a poco, de a poco vamos tomando cada vez más confianza, pero bien, 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 mejor, y bueno, creo que tengo que poner un poco más solidez en cuanto a jugar, pero en jueves me siento mejor que en jueves también. En cuanto a tus cualidades, bueno, ¿cuáles son? ¿Vas muy bien de abajo? Remarcas mucho que tenés que mejorar un poco el sistema aéreo, claro. Sí, 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 por la estatura, pero más que nada aprendes a jugar bastante con los brazos, cosa que en los inferiores del club, que no pasaba, de acá, por un frente grande, jugadores de experiencia, usan mucho los brazos. Aparte de lo que es la edicionada, ¿no? No, más vale, son jugadores fuertes, tipo experimentado, que se mueven muy bien, eso es lo que tengo que aprender. Fue a favor, le pudo correr, con eso un poco marcar. Por supuesto, bueno, ¿qué análisis haces de ya pasadas varias fechas, ya el equipo titular, cuál es el análisis? Sabiendo que le costó muchísimo arrancar a Argentina, saben que tuvieron otro cambio de técnico, pero ahora cuando se aborrece es como que encontraron un sistema de juego y, bueno, una solidez defensiva. Sí, 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 por sobre todo el orden, el orden creo que se viene viendo en los partidos, el partido pasado nos atacaron en todo el partido y no hubo desconcentración y creo que se notó, pero todavía poco vamos a ir plasmando en la cancha el juego, el sistema ofensivo también, porque se practica en la semana y de a poco se va viendo en la cancha. Pensando en San Martín de Bursato, bueno, ¿afecta en algo que vaya mejor a la cancha el tiro federal o le es indiferente a ustedes? Sí, en cuanto a las invenciones, diría que nos va a llevar unos minutitos, y esperemos que sea un par de minutos nada más, pero esperemos que sea para bien, porque la cancha está mejor que la misma que estamos entrenando, y eso está muy bien, esto es por lo que nos ha indicado, así que creo que se va a poder jugar un lindo partido. En cuanto a la clave del partido, Leo, ¿dónde crees que puede estar para que Argentinos se quede con los tres puntos en tiempo salvo? En el medio de la cancha y en la velocidad, pero si tenemos velocidad en el juego, vamos a andar muy bien. Y continuar por esta hacienda de regularidad. Sí, no, más bien, ir con los tres puntos, paso a paso. Gracias. Gracias.